Hola chicos, bienvenidos a este canal. Primeramente los invito a que se suscriban dándole un clic al botoncito rojo y después de eso a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que estaré subiendo. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí está el honor de su amigo Jesús del canal J.I.Y. Y bueno, pues ahora aquí estamos presentándoles todos los periquitos que tenemos aquí en el aviario. Pues son pocos chicos, poco a poco vamos a ir agarrando más periquitos. Ahorita estamos haciendo o tratando de hacer mezclas con los periquitos, como pueden ver. Aquí tenemos un azul diluido clásico, perdón, y una periquita con factor perlado. Estos vamos a ver qué tal salen, qué es lo que va a sacar esta parejita. Como lo pueden ustedes observar aquí en este momento, vamos a ver qué es lo que podemos sacar de esta pareja. Por este otro lado tenemos a este periquito que es un azul, trae un poquito de mutación, no es totalmente clásico. Es un azul en tonalidad verde, no es común, trae mutación. No me acuerdo muy bien la mutación, pero pues ahí ustedes díganme en los comentarios qué tipo de mutación es. Con una color vainilla, como pueden observar ustedes aquí, es como si fuera albina, pero es una vainilla. Tiene los ojos negros, está súper súper bonita chicas. Y acá tenemos el proyecto de los perlados. Este proyecto de los perlados apenas lo estamos empezando. Espero que se vaya dando lo que es este tipo de... O sea, con esta parejita espero que saquemos varios reproductores o varios crías de esta parejita. Y pues bueno, por este otro lado tenemos un verde común. Que este verde es el papá de la amarilla, que es esta lutina que está acá de este lado. Ese verde lo sacó con una parejita lutina también, pero por desgracia se murió. Tenemos también una albina. Que pueden ver ustedes, pues son parejita ahí. Y chicos, en otro video les voy a estar enseñando un periquito de los periquitos miniatura. Les voy a estar enseñando. Aquí tenemos este chicos, que esta jaulita es como si fuera un tipo de hospital o como se le puede llamar. Porque este periquito está como embolado chicas. No sabemos qué es lo que tiene. Come, pero la verdad casi siempre se mantiene emboladito. No tiene ácaros tampoco, porque bien, que los desparasitamos entonces, pues no sé qué es lo que tenga. Y bueno, pues este video es todo lo que les traigo a comentar en este video, perdón. Y nos vemos hasta el próximo. Chao.